El inicio de esta temporada lluviosa ha venido acompañado de fuertes tormentas eléctricas, por lo que se deben tomar algunas medidas importantes para evitar daños en los electrodomésticos, indicó consultoría del gestor al consumidor. Desconectar todos los aparatos electrodomésticos que no se están utilizando y si está utilizando sus aparatos, apagarlos y desconectarlos de inmediato. Porque una sobrecarga de energía que parte de la rayería que surge hace que estos aparatos electrodomésticos se quemen, más si no tienen las condiciones óptimas, las instalaciones internas dentro de la vivienda como es el polo a tierra. Por eso es urgente que la ciudadanía restablezca su sistema eléctrico para evitar estos incidentes dentro de la vivienda cuando hay rayería o tormentas eléctricas por parte del invierno. Otras medidas, desconectarse del internet, dejar de estar chateando en el teléfono celular. Ya miramos lo que sucedió en una ruta del transporte urbano colectivo. No se sabe si era la mayoría de los pasajeros, iban hablando por teléfono, iban chateando. Este magnetismo que irradian los teléfonos celulares hizo que el rayo cayera de forma vertical en el autobús. Gracias a Dios, pues no hubieron pérdidas humanas, solamente el daño material hacia la unidad. Nosotros siempre le decimos a los usuarios de la energía eléctrica de que tengamos mucho cuidado con las tormentas eléctricas porque en la época del invierno son muy frecuentes y es necesario también mantenerse alejados de los enverjados de la vivienda y debajo de los árboles porque esto atrae energía y es posible que sufra usted una descarga. Puede ser que no lo mate, pero sí le puede ocasionar daño irreparable en el estado físico de la persona. Priola recomendó a los capitalinos no tirar basura en las corrientes de agua al momento de la lluvia. La granza es que la población tome en práctica todas estas recomendaciones que nosotros les estamos dando y también una recomendación más a los pobladores, especialmente de la ciudad capital Managua. No tiremos la basura a la hora de las correntadas de agua. No tiremos basura en los cauces ni en las pilas que existen por evitar que esto hace que se ocasionen también inundaciones y afectaciones a las viviendas y el entorno donde se está ocasionando un torrencial de agua. Noticias 12, Darlen Tellez.